No quiero, no quiero el tema No quiero, no quiero el tema Que eres una cualquiera, lárgate de acá No quiero el tema Que querías que yo vengara, te encontré con ese mal No quiero el tema Que a ella se aportó, ay, tú no verás ¡Lleva! ¡Qué rico! ¡Venga, Tomá! No quiero, no quiero el tema Quiero quedarme con mi soledad No quiero el tema Mejor con la vecina, me voy a volver ¡Ay, qué se pasa a ti, qué se pasa a ti, qué se pasa a ti Quiero el tema Y en que hay algo para ti, de derecho a regar No quiero el tema Señores, yo los bendigo En nombre del padre La Roma La Guaracha Y el Guaguapon ¡Suscríbete al canal!